Las crisis capitalistas se suceden un atraso, deteriorando las condiciones de vida de los trabajadores. La variante Omicron está en el movimiento. El virus coronavirus está en el movimiento. Millones de cuarentena, con todas las ciudades en el lockdown. Nuevas sanción contra Rusia. Con la crisis en España, los medios de transporte públicos toman 35% más. Declaré que la inflación debería seguir aumentando. Facing la crisis económica más seriosa en la vida. Y los pobres están sufriendo la mayor. También sabemos que una crisis de comida puede despejar el desprestado social. Una ola de luchas y huelgas crecen en todo el mundo. La FSM muestra el camino de la lucha organizada, colectiva y de clase. Para la clase de trabajo en todo el mundo. La base que componen los trabajadores y trabajadores marcha en la visión de la Fédération Sindicale Mundial. Para que la Fédération Sindicale Mundial siga creciendo y hacer el aporte que tengamos que dar a nivel mundial para que la FSM, que es la única herramienta de clase del mundo, esté al frente de cada uno de los conflictos. Porque la filiación a la FSM es devenida en Francia un marco del renuncio del sindicalismo de la lucha de clase y de más anticapitalista y antiimperialista. La esperanza está en nuestras luchas. ¡Viva la FSM! Únete al Día de Acción Internacional. ¡Viva la FSM! ¡Viva la FSM! Gracias.